¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos al Colegio Nacional. Saludo a todas las amigas y los amigos presentes en esta aula magna de nuestro colegio y también a las personas que nos siguen por streaming en colnal.mx. Saludo especialmente a mis compañeros del Colegio Nacional que están aquí en primera fila para recibir a Gabriela Ortiz. De acuerdo con los protocolos de nuestro colegio, el presidente en turno hace una salutación de la persona que ingresa y en este caso particular me tocó ser tanto presidente en turno como la persona que ha elegido Gabriela Ortiz para que responda su discurso. De modo que haré una muy breve semblanza inicial de ella para no abusar de la palabra. Ahora, posteriormente hablará Gabriela Ortiz ante ustedes, luego responderé a su discurso, tendremos un concierto y se le entregará el diploma como miembro del Colegio Nacional. Ese es pues nuestro programa. El tiempo de Gabriela Ortiz. El Colegio Nacional fue fundado en 1943 en pleno apogeo de la cultura post-revolucionaria. En su ya larga historia sólo ha contado con la presencia de tres músicos hasta ahora, Gabriela Ortiz es la cuarta. Carlos Chávez formó parte de los creadores de esta casa, donde ofició durante 35 años. Posteriormente se le unieron Eduardo Mata, que ingresó en 1984, y Mario Lavista, que estuvo con nosotros a partir de… perdón, hasta… perdón, a partir de 2012. Esta noche Gabriela Ortiz se convierte en la cuarta representante de la música en el Colegio Nacional. Se trata, además, de la primera mujer que ingresa al área de artes y letras. Su llegada marca un hito decisivo y anticipa las necesarias transformaciones de este espacio de la ciencia y la cultura. De manera estimulante, Ortiz prolonga un diálogo que atraviesa las generaciones. Tanto Eduardo Mata como Mario Lavista asistieron al taller de composición de Carlos Chávez y Gabriela Ortiz formó parte del taller de Mario Lavista. Artistas muy distintos entre sí participaron de una conversación común, principio básico de este colegio, cuyo lema es libertad por el saber. Una de nuestras metas es el trabajo interdisciplinario. No es casual que un médico haya contribuido a mantener viva la flama de la música en este espacio. Me refiero al doctor Adolfo Martínez Palomo, que imparte notables conferencias concierto en las que se adentra en la historia clínica y en los logros de célebres compositores. Con el mismo ánimo, Gabriela Ortiz ha trabajado con especialistas de otras disciplinas y contribuirá al intercambio de saberes esencial a nuestro espíritu. El Colegio Nacional es un foro que imparte clases gratuitas, no aspira al aislamiento del claustro ni al excluyente coloquio de los eruditos. Su misión es divulgar el conocimiento sin pérdida de rigor. Gabriela Ortiz es un artista excepcional, pero también una docente de primera fila. Profesora titular C en la Facultad de Música de la UNAM ha enseñado en ámbitos académicos como la Escuela Juilliard o la Universidad de Berkeley. Sus credenciales como compositora equivalen a un incuestionable do de pecho. Miembro de la Academia de Artes desde 2014, Premio Nacional de Artes y Literatura en 2016 y doctora en composición musical por la Universidad de Londres, Ortiz ha sido nominada al Grammy Latino por su disco Aroma Foliado y por su ópera Únicamente la Verdad. En el año 2000 obtuvo el premio Silvestre Revueltas y en 2004 la beca Guggenheim, entre otros reconocimientos. Ha recibido encargos de composición de la Filarmónica de Los Ángeles, del Cuarteto Cronos, de la Filarmónica de Nueva York y de la Ópera de Chicago. En mayo de 2023, la Filarmónica de Berlín interpretará su obra Tenec, Invenciones de Territorio, bajo la conducción de Gustavo Dudamel. En otro poema de los dones, Jorge Luis Borges agradece ciertos misterios que le ha deparado el mundo, brinda por la noche su tiniebla y su astronomía, por la costumbre que nos repite y nos confirma como un espejo, por la patria sentida en los jazmines. El poema concluye agradeciendo el don que nos convoca en esta sala, la música misteriosa forma del tiempo. Hoy comienza, entre nosotros, el tiempo de Gabriela Ortiz. Muchas gracias. Buenas noches, digo buenas tardes todavía, ¿verdad? Altares, primer altar a mi padre. Agradezco profundamente a los distinguidos miembros del Colegio Nacional por haberme invitado a formar parte de este ilustre cuerpo colegiado. Me siento muy honrada y privilegiada de ser miembro de una de las instituciones más generosas y significativas de nuestro país, integrada por un grupo selecto de científicos, intelectuales y artistas. En este discurso de ingreso quisiera compartir con ustedes algunos de los principales objetos de estudio y puntos de partida que han conformado el desarrollo de mi trabajo creativo. Sin embargo, debo confesar que como músico he aprendido a expresarme mejor por medio de los sonidos que de las palabras. Porque explicar la música implica levemente ir contra su naturaleza. La música no se lee, se escucha y frente a eso no tengo nada que discutir. En estos últimos años he venido reflexionando sobre la idea de priorizar mucho más ciertos que los problemas éticos que los problemas estéticos. Para quién trabajo, por qué hago lo que hago, cómo reconocerme en mi propio entorno y a partir de ahí, cómo reconocemos el territorio que habitamos en el mundo, cómo nos hemos relacionado con la naturaleza. Desde mi trabajo creativo, cómo puedo contribuir a generar cambios en los temas que me son significativos. Como en el caso de cualquier artista, tratar de ser honesto en la búsqueda de un lenguaje auténtico es parte del recorrido natural. El arte para mí es una manifestación viva que nos observa, nos exige y nos muestra lo peor y lo mejor de la sociedad a la que pertenecemos. De ahí que siempre he abogado por la posibilidad de colaborar, de abrir puentes a las expresiones artísticas más diversas y hablar de los temas a los que nos enfrentamos como humanidad. El arte es esa expresión sublime que irradia profundidad, reflexión, filosofía, belleza, abstracción y tanto más. Ahí se encuentra la música, nuestro máximo logro como especie, ese milagro misterioso, intrínsecamente humano que logra transmutarse en un espacio infinito donde tiempo, sonido y silencio logran unificarse. A lo largo de todos estos años, la composición musical se ha convertido en un ejercicio de reflexión y comunicación diaria hacia mi propio ser interior, un ir y venir lleno de logros y descubrimientos, pero también de complicaciones, tanto intelectuales como emocionales, que se entretejen y se resuelven mediante mi propia imaginación sonora. Pero, ¿cómo podría yo describir este proceso? Nuestra condición humana se edifica sobre una correlación entre instinto y reflexión, entre lo primitivo y la evolución, entre lo intuitivo y la razón. Alexander Sokolov menciona, desde los términos clásicos griegos a estéticos, lo sensitivo captado por los sentidos y no éticos, lo pensado, cognoscible por el intelecto, se puede observar el largo camino hacia los conceptos filosóficos y estéticos actuales. Kierkegaard delibera sobre dos tipos de pensamiento y, por consiguiente, dos tipos de pensadores, oponiendo a lo abstracto y objetivo con lo concreto y subjetivo. Levy-Brull estudia el pensamiento lógico y prelógico. Arnheim distingue entre las formas verbales y no verbales del pensamiento. Estos extremos forman parte del ser y en este diálogo constante, al menos yo, he podido encontrar la forma de poder expresarme. Dedicarme a la música ha sido una forma de entender el mundo, de sentirme libre, sin limitaciones formales, pero con otro tipo de responsabilidades. Quizá por esta razón mi obra difícilmente encaja en una estética musical pura y restringida, pues navega dentro de la alta cultura y la cultura popular sin negar un compromiso social y sin depender de él tampoco. Esta dura y compleja tarea de cruzar fronteras, en su mayoría con francas limitaciones arbitrarias, me ha llevado a recorrer diversos caminos, todos ellos llenos de obstáculos y descubrimientos, pero siempre respondiendo a mi derecho de ejercer con dignidad y libertad mi búsqueda artística. En situaciones de migración, integración y cohesión, formar una identidad étnica entre migrantes es una forma crucial de adaptarse y evolucionar. De la integración de los refugiados gitanos, árabes y judíos, nace el flamenco. De la mezcla entre la música de los esclavos africanos que llegaron a Nueva Orleans a finales del siglo XIX y la música de las bandas militares mayormente francesas allí asentadas, nació el jazz. De la cultura afrodescendiente, europea e indígena, de la región del sotavento mexicano, nace el sonjarocho. Del baile entre la habanera española cubana, el candombe africano y los sonidos locales como la milonga, nace el tango en el río de la Plata. Sí, el tango, esa música que ha fascinado a tantos compositores y no necesariamente latinoamericanos como el mismo Stravinsky en la historia del soldado. Identidades que viajaron y siguen haciéndolo de un lugar a otro, de un continente a otro, de un mundo a un mundo nuevo, logrando definirnos ya sea como individuos o parte de un colectivo. Finalmente, la identidad es todo aquello que podemos llevar a donde vayamos. Y en este aspecto, mi música representa un punto de encuentro entre lo local y lo global, entre la tradición escrita y la oral, entre lo rural y lo urbano. Sin embargo, no es el exotismo ni el enriquecimiento del bagaje de recursos lo que ha llamado más mi atención, sino tratar de encontrar una nueva dimensión en el proceso de pensamiento creativo musical que pueda otorgarme una visión novedosa del mundo y un sitio distinto en él. La identidad de la música se construye a partir de la forma en que los demás, de manera colectiva, la reciben y la entienden. Una suma de facultades perceptivas, cognitivas y afectivas que incluyen al racionamiento verbal, al análisis auditivo y la valoración estética. La música se vuelve universal cuando finalmente aceptamos que la música se hace de música y nada más. Y es por medio de esa universalidad del lenguaje que podemos compartir con el otro algo muy propio de uno. El arte es inagotable y en este sentido, la génesis de mi obra siempre ha navegado por infinitos caminos diversos, en su mayoría misteriosos y difíciles de explicar en términos puramente racionales. Al menos para mí, el elemento misterioso, la sensación de que algo milagroso e irracional está ocurriendo, es un componente básico de la experiencia creativa. Para Edgar Varese, por ejemplo, el compositor sabe, tampoco como cualquier otra persona sabe, el lugar de donde procede la sustancia de su trabajo. Precisamente en el siglo XX se presentó una tendencia muy fuerte a que los artistas pudieran aspirar a penetrar en la naturaleza de su propio proceso creativo, a seguir y entender sus principales etapas y orígenes. Hay compositores que trabajan en el marco de un sistema de lenguaje musical formado, profundizándolo y ampliándolo, otros lo rechazan y crean uno nuevo. En Europa se marcaba una etapa de vanguardias, donde el status quo significaba romper con la tradición a toda costa, al extremo de pretender que cada obra debía representar una experiencia sonora inédita. Debido a mi bagaje latinoamericano, nunca encajé en estas corrientes estéticas. Por el contrario, mi música corría el riesgo de no ser tomada en serio, a tal grado que una vez un profesor, durante mis estudios de doctorado en Inglaterra, me pidió que dejara el ritmo y el pulso al margen de mi trabajo. Mi respuesta fue contundente. Si lo hago, sería como si me amputaran un brazo. El ritmo es parte de lo que soy. Esta dicotomía entre tradición e innovación estuvo presente en mi estancia en Londres y por mucho tiempo me enfrasqué en este conflicto. No fue sino hasta terminar mi doctorado cuando finalmente entendí que mi experiencia no provenía de una tradición musical pura. Si bien contaba con una sólida formación académica occidental europea, mi mundo sonoro musical rebasaba ese referente dominante. Actualmente, esa multiplicidad de tradiciones y posturas estéticas define el siglo XXI. Vemos cómo la práctica musical hace que cada compositor invente su propia tradición y le permita reorganizar las experiencias musicales heredadas que confluyen en ella. Hoy queda claro que no se puede hablar de una sola tendencia compositiva dominante. Mientras se estudiaba en Inglaterra, en México se firmó el Tratado de Libre Comercio con América del Norte. Cuando regresé en 1995, me encontré que ciertos lugares de nuestra capital podrían parecer un suburbio de alguna ciudad fronteriza de los Estados Unidos. La proliferación desmedida de McDonald's, Burger King, Office Depot y centros comerciales nuevos diluían la noción de frontera entre ambos países. Esto se reafirmó aún más cuando viajé a Los Ángeles y constaté, por citar un ejemplo, el impacto de la comida mexicana en su gastronomía. Caminar por ciertas áreas de East and Lake era como transitar por cualquier calle del centro de la Ciudad de México. Paradójicamente, este cruce de sensaciones me llevó a sentir incluso que Los Ángeles resultaba ser más mexicana que la misma Ciudad de México. Es así como debido a sensaciones personales, de tipo conceptual, políticas o vivenciales, el fenómeno de la multiculturalidad causada por la globalización, el desarrollo tecnológico y las grandes migraciones ha tenido un impacto muy fuerte en mi trabajo creativo. A mi regreso de Inglaterra comencé a escribir una serie de obras llamadas altares. La palabra proviene del latín altare, de altus, que significa elevación. En mi caso, la idea de utilizar un altar no viene de un concepto religioso. Como bien lo afirma Juan Arturo Brennan, tiene que ver con un significado mucho más inserto en lo simbólico, lo espiritual o lo mágico. Un altar es un sitio para poner de relieve a la música. Sin embargo, la primera obra que escribí de la serie fue inspirada en una imagen de un altar de neón en la que podemos observar cómo las culturas populares en Latinoamérica han inventado y recreado sus propios mitos a partir de la interpretación de culturas ajenas, tomando ciertos íconos que se mezclan y se combinan con los propios. Este sincretismo cultural o borrado de fronteras fue el punto de partida para escribir justamente altar de neón. Para cuarteto de percusiones y ensamble, obra que inventa sus propios mitos y rituales a partir de experiencias contradictorias que conllevan muchas mezclas como la misma cultura popular mexicana. Esta experiencia, sin duda, me abrió nuevos caminos que a su vez establecieron nuevas preguntas. ¿Cómo deconstruir y jugar con motivos ajenos? ¿Cómo explorar la significación de estos elementos cuando se yuxtaponen y chocan diferentes sistemas de lenguajes estéticos? ¿Cómo trabajar la transformación? Fue así como decidí elaborar un modelo de construcción formal que me otorgara la posibilidad de responder a los diferentes mundos que habito, reconociendo que los componentes y significados son siempre fluidos y cambiantes y que el proceso cognoscitivo es una constelación inestable de redes, fusiones e híbridos. Los materiales utilizados transcurrieron desde lo más abstracto en su concepción racional hasta lo más concreto en el aspecto auditivo, siempre en una constante transformación orgánica, creando así dimensiones variables de lectura. Su concepción principal fue la de transgredir las fronteras del tiempo en una especie de integración de la memoria musical. De esta etapa de producción se encuentran los siguientes altares. Altar de Neón, 1995, para cuatro percusionistas solistas y grupo de cámara. Altar de Muertos, 1997, para Cuarteto de Cuerdas, Tambores de Agua y Huesos de Fraile. Y Altar de Piedra, 2002, para tres percusionistas, timbales y orquesta. Altar de Muertos para Cuarteto de Cuerdas merece una mención especial, ya que fue un encargo del Cuarteto Cronos y fue escrita en circunstancias un tanto especiales para mí. David Harrington, primer violín del Cuarteto y director artístico del mismo, me pidió que les escribiera una obra basada en la tradición de Día de Muertos en México. En aquel entonces se encontraba obsesionado en cómo diversas culturas trabajan y lidian con la concepción de la muerte, pero a mi parecer todo se centraba en la búsqueda de un alivio personal por la irreparable pérdida de su hijo adolescente. Si no fuera por David, quizá nunca hubiera escrito una obra basada en el Día de Muertos. Sin embargo, me resultaba imposible rechazar tal oferta, ya que el virtuosismo del Cuarteto, las condiciones del encargo y su estreno representaban una oportunidad única. La vida es sabia y no creo que necesariamente todo pase por algo, pero sí que podemos darle sentido a las cosas que pasan. Por una coincidencia verdadera y extraña, justo cuando comencé a esbozar la obra, me enteré que estaba embarazada de mi hija Elena. La sensación de producir vida mientras se piensa en la muerte resultaba ser algún tanto contradictoria, confusa, angustiante. Este sentir me obligó a reflexionar en el significado de la vida y la muerte, algo que las culturas mesoamericanas conciben como un ciclo en constante movimiento, un ciclo en el que la vida se extiende a la muerte y la muerte se convierte en el germen de la vida misma. Esto tuvo un gran impacto en mí. Por fin pude tomar conciencia de que la vida y la muerte son conceptos indivisibles y hay que dejarlos ser para poder escucharlos. Segundo altar a Mario Lavista Mi música no puede ser entendida únicamente desde el terreno técnico musical o racionalista cuya característica es la supremacía del método o idea sobre el resultado sonoro, sensitivo y emocional. Es más, yo podría decir que va más allá de una exploración puramente conceptual y desborda cualquier tipo de rigor purista, especialmente en lo que se refiere a los diferentes tipos de corrientes estéticas de la música académica occidental europea. Hasta hoy puedo decir que la música que compongo no depende de ese mercado y tampoco le debe concesiones. Desde luego, esto ha implicado tomar riesgos y dar apertura a todo tipo de consecuencias. Por último, aunque podamos estudiar una obra musical en su conjunto o en sus partes, analizar su estructura, su metodología o su belleza, su génesis seguirá siendo un misterio para nosotros. Uno de los puntos referenciales en mi obra se refiere al acercamiento a las manifestaciones sonoras desde un ámbito interdisciplinario. Los recursos musicales al servicio de una idea específica fuera de la música ha sido una práctica común a lo largo de la historia. La música ha establecido relaciones diversas con la política, la religión, el juego, la ciencia, la tecnología, la historia, la literatura, la poesía, la arquitectura, la pintura o la danza, entre otras disciplinas. Cada vínculo de la música con otro territorio muestra un espacio nuevo de creación artística, de reflexión en el ser de sí misma, propiciando otros significados y sentidos. En 1985 entré a estudiar al taller de composición del Conservatorio Nacional de Música con Mario Lavista. Yo tenía 19 años y acababa de regresar de Francia. Entre las primeras tareas del taller se me encomendó escribir una obra para piano solo. Esta etapa de trabajo coincidió con que mi padre, Rubén Ortiz, arquitecto, y miembro fundador del grupo Los Folcloristas, me llevara al Museo Rufino Tamayo a una exposición retrospectiva del arquitecto Luis Barragán. Ahí constaté por primera vez la importancia de la intimidad de los espacios, de cómo a través del juego de luz y color, de la incorporación de los elementos naturales como el agua o la piedra, Barragán creaba una infinidad de sensaciones emocionales, particularmente de paz, de quietud, que conducían a una inevitable espiritualidad y misticismo. Con el color de Barragán en mis oídos surgió la necesidad de escribir Patios Serenos, una obra que tendremos la oportunidad de escuchar en esta ocasión. La partitura lleva el siguiente epígrafe escrito por el propio Barragán. Tenemos la necesidad y obligación de crear ambientes serenos. Debemos procurar que esta sensación se contagie y se comunique. Aquí me permito citar un texto de la escritora mexicana Mónica Sánchez Escuer, que se refiere a Patios Serenos. Gabriela juega en los patios con ollas gigantes, canicas, esferas de luz que caen y ruedan en los bordes de la fuente. Las teclas del piano son hebras de sol y sombra que suenan y realzan como un cuadro desolado de Chirico. La perfecta geometría que nos desnuda. En la casa todos somos cuerpo que transita en el asombro, en el recato de un altar disimulado y la indiscreta mirada de una esfera. Si algo ha recreado con precisión Ortiz es la atmósfera, la magia construida puerta tras puerta, patio tras patio, el espacio cerrado donde medita y duerme el universo entero. Mi interés por la arquitectura retoma una vez más su camino, años después en mi concierto para flauta y orquesta de Colonial Californiano en 2021. En él vuelvo nuevamente a la hibridación cultural y a las fronteras diluidas, a una visión sobre las apropiaciones y reapropiaciones culturales que han ocupado un lugar fundamental en mi pensamiento musical. Como en otras ocasiones, California juega un rol central. El camino real y las misiones jesuitas son el punto de partida del encargo que me hiciera la Universidad de San José, la Fundación Steinbeck y la flautista Marisa Canales. En mi interés por investigar sobre el origen e historia, me encuentro con la arquitectura colonial californiana y sus apropiaciones transfronterizas que dieron como resultado un estilo arquitectónico que no es morisco, ni español, ni mexicano y que paradójicamente México importaría posteriormente. En otras palabras, la copia de una copia de otra copia. Igor en Los Ángeles, Ornamentos Moriscos, Taco Bell, Ives Mix con Ranchero Style, Misión Revival Nostalgia y Polanco Churrigueresco son los nombres que componen su estructura. Charles Ives en su obra Central Park in the Dark en 1906 yuxtapone diferentes estratos de estilos musicales. Una sección de adayo en las cuerdas representa los sonidos nocturnos del silencio. A su vez, diversos sonidos de la calle representan ruidos urbanos o pianolas tocando o bien una banda de metales y alientos que se aproxima, se escuchan simultáneamente para crear una polifonía de contrastes estilísticos inusitados para la época. Como un guiño personal, la música de Ives se hace presente en el concierto por un conjunto enigmático de acordes en las cuerdas. Como una especie de alfombra sonora flotante, transgredida por una melodía un tanto punzante y desafinada que evoca sonidos lejanos y atemporales de un aparato de radio viejo que suena en alguna ranchería del campo mexicano. Los sonidos de campanas tubulares a su vez recuerdan la imagen de una misión jesuita que se mezcla con la figura icónica de la cadena de tacos del señor Bell. La flauta entona melodías moriscas imaginarias mientras Stravinsky se asoma con una acentuación rítmica al comienzo y final del discurso. Finalmente, el artificio utilizado en la edificación formal radica principalmente en la interacción y construcción de su propio imaginario y eclecticismo musical. En Altar de Cuerda 2021-2022 para Violín y Orquesta, obra comisionada por la Filarmónica de Los Ángeles y su director artístico Gustavo Dudamel y dedicada a la violinista andaluza María Dueñas, hasta ahora el último de la serie de los altares, vuelvo a las referencias arquitectónicas. La obra está construida sobre los cánones tradicionales de un concierto en tres movimientos rápido, lento, rápido. En el primer movimiento, Morisco Chilango retoma mucho del material utilizado en el concierto para flauta, pero esta vez haciendo hincapié a referencias musicales que aluden al lugar de origen tanto de la compositora como de la intérprete. En el segundo movimiento, Canto Abierto, el punto de partida se encuentra en las capillas abiertas que eran usuales en los atrios de las iglesias mexicanas a partir del siglo XVI, construidas para catequizar a las comunidades indígenas que aún se rehusaban a entrar al templo. Sensaciones multisensoriales como imágenes, espacios abiertos, materiales y texturas se representan en mi imaginario sonoro. Así decido edificar y deconstruir grandes acordes orquestales que van y vienen en un oleaje que incluso puede observarse visualmente en la partitura, mientras el violín flota sobre esas aguas y espacios sonoros. En el tercer movimiento, Maya Deco, me acerco a la arquitectura de Frank Lloyd Wright, quien consideró que la arquitectura americana, en el sentido continental y simultáneamente gringo de la palabra, había tenido su periodo clásico no en los partenones griegos y los panteones romanos, sino en los observatorios y templos mayas. Para Rubén Ortiz Torres, la civilización clásica maya, con su enigmática desaparición, se prestó a dar rienda suelta a la imaginación no sólo de arquitectos, sino también de arqueólogos y otros hombres de ciencias que llevaron a ver en ellos a los sobrevivientes de la Atlántida, las tribus perdidas de Israel y extraterrestres. El delirio de la arquitectura neomagista me sirvió de plataforma para imaginar una música volátil, virtuosa, desenfadada, llena de icónicos pequeños motivos musicales cuya mezcla constante y inesperada intenta reconstruir una especie de folclor imaginario. En palabras de Stravinsky, la composición no es otra cosa que el arte de la combinación. Otra de las obras que escucharemos esta noche es tres haikus para mezzo-soprano, cello y flauta. Esta vez el objetivo principal fue expresar de una manera personal las imágenes musicales que surgieron a partir de la lectura de un poema de nuestra talentosa poeta María Baranda, en el que el cielo funciona como lai motif. Para cada haiku decidí utilizar una flauta distinta, de la más grave a la más aguda, de lo terrenal a lo espiritual, para crear tres cielos de textura diversa. En cada haiku también decidí utilizar un color armónico diferente planteado por dos sonidos ininterrumpidos de una quinta justa en el chelo. En estos ámbitos de color armónico, las líneas melódicas de la flauta y la voz se desarrollan, dialogan y se entretejen para crear un mundo sonoro etéreo, íntimo y atemporal. Estos tres haikus están dedicados a Mario Lavista, cuya música siempre he admirado por su delicadeza expresiva y refinamiento, además de aludir y homenajear de forma directa y personal a su enigmático tríptico para flauta sola, referente indispensable del repertorio camerístico en México. Tercer altar a Carmen Elena Telles. Alguna vez me planteé la idea de crear música cubista o calidoscópica a partir de recursos musicales de autoorganización propios, cuyo discurso formal me pudiera permitir diversas narrativas y enfoques plurifocales. Remitámonos a Escher en mis estudios entre peludios para piano, a Durell en mi obra Alejandría Sonoras para flauta sola, o bien en mis viñetas electroacústicas de mi ópera Únicamente la Verdad, cuya construcción formal cubista tiene su referente en Picasso, que decía, mi cuadro es el resultado de una serie de destrucciones. Creo un cuadro y después lo destruyo, pero a fin de cuentas nada se pierde sin dejar rastro. El color rojo que yo quito de un lugar aparece en otro. En otras palabras, mi objetivo se centraba en encontrar una música que pudiera otorgar al escucha varias caras, vértices y aristas, una especie de laberinto sonoro cuya salida no fuera fácil, pero quizá por esa misma razón resultase atractiva y desafiante. Altar de Luz en 2013 fue creada para el Memorial, espacio diseñado para exposiciones de arte sonoro en el Centro de Cultura Digital y surge a partir del trabajo de colaboración nuevamente con la poeta María Baranda. De su evocativo poema lumínica surgieron mis primeras ideas musicales. Una primera textura policoral compuesta de varios coros simultáneos evoca la música veneciana del siglo XVI. Uno bien puede argumentar que esta práctica era el multimedia de la época, ya que allí la arquitectura, la acústica, la vocalidad, la polifonía, la técnica compositiva, los rituales, el arte religioso e incluso el incienso fueron las tecnologías que se cruzaban para intentar llegar al mundo de la eternidad en torno a la idea de Dios. En Altar de Luz intento recrear una experiencia multimedia similar utilizando una multitud de voces que se desfasan entre sí y espacializadas en las más de 18 bocinas que conforman el memorial. Una polifonía calidoscópica, unídica y heterogénea. ¿Pero qué representan esas voces? Una multitud olvidada que vive en los ecos de la vida cotidiana, aquellos de los que María nos recuerda cuando nos dice y somos tantos y somos juntos. Un paisaje sonoro que grabé de una protesta callejera precede esta sección musical. Son los sonidos de la rabia, la impotencia y la dignidad que han cubierto las calles de la Ciudad de México. Las razones son varias, violencia, inseguridad, desigualdad y hablar de las terribles circunstancias en las que la vida mexicana contemporánea se desarrolla resultaba fundamental y necesario en la obra. Estas voces se funden con un obsesivo ostinato casi hipnótico y vital de percusiones callejeras que refleja las luces y las sombras de nuestro tiempo y que al final se disuelven hacia un canto de reflexión y esperanza lumínica. La pieza fue concebida para que el escuche se dejara llevar por un deambular deliberadamente errático y se encontrara a su paso con el testimonio musical de tiempos atrapados en un trayecto imaginariamente onírico y a la vez de exaltación de la conciencia. Hasta ahora he compuesto tres óperas y todas ellas la colaboración interdisciplinaria ha sido una experiencia vital. Con mi hermano Rubén Ortiz Torres, artista visual y profesor de la Universidad de San Diego, he colaborado en diversos proyectos. Desde videos, documentales, un ballet mecánico para una máquina con mecanismos hidráulicos que baila con sonidos pregrabados y procesados de cortadoras de pasto hasta una ópera fronteriza basada en una nota amarillista de El Alarma, únicamente la verdad, la auténtica historia de Camelia La Tejana. En México, las peores tragedias fueron explotadas y publicadas de manera gráfica y explícita en la revista amarillista Alarma. Esta solía tener un diseño gráfico particular y los subtítulos se jactaban de decir únicamente La Verdad. En este caso, La Verdad se refería a la violencia que otras publicaciones preferían omitir por pudor o principios morales. Es así como a mi hermano se le ocurrió que alguno de los dramas pasionales retratados en la revista podría funcionar para una ópera. En un ejemplar de 1986 encontramos una historia que nos llamó la atención. En Ciudad Juárez, un trabajador indocumentado llamado Eleazar Pacheco Moreno decidió suicidarse posando su cuello sobre las veas del tren para ser decapitado por éste. El artículo venía ilustrado con fotografías de la cabeza degollada sangrante y con otra imagen de donde aparece una mujer con sombrero de vaquero llorando al lado del cadáver. De acuerdo con el semanario, ella es ni más ni menos que Camelia la Tejana. ¿Sería acaso la famosa protagonista del corrido contrabando y traición que el famoso grupo de música norteña Los Tigres del Norte diera a conocer? Investigando sobre dicho personaje encontramos una serie de entrevistas publicadas en fuentes más serias que La Alarma, como el periódico de Izquierda La Jornada y Televisión Azteca. Sin embargo, estas Camelias que dicen ser la Tejana no son las mismas. La que aparece en la televisión se llama en realidad Agustina Ramírez y dejó el contrabando de drogas para volverse evangelista y servir a Jesucristo. Camelia María entrevistada por César Güemes en La Jornada afirma que era contrabandista pero pues no de drogas y no quiere responder sobre su relación con las armas. Ángel González, el compositor del contrabando y traición afirma que el personaje es ficticio. Él conocía a una Camelia en Los Ángeles pero que no era de Texas y la historia es ficción. Elaya Wout, musicólogo norteamericano afirma en su libro sobre los marco corridos que los corridos suelen contar historias reales con los nombres y fechas correctas pero que contrabando y traición es abiertamente ficticia, espectacular como una película de Hollywood. El collage y rompecabezas del libreto está formado por citas textuales que se contradicen como evidencia demostrando que la verdad es una construcción mediática. En este sentido la ópera funciona como un documental o corrido que demuestra que un mito verdadero y como la verdad es un mito. Utiliza una especie de verismo brechtiano para deconstruir el artificio de la representación de la verdad y la realidad por medio no sólo del arte sino de los medios de comunicación. Así viajamos a Ciudad Juárez para filmar fragmentos de lo que después sería el video escenográfico de la ópera. Gracias a ese viaje mi percepción de la frontera cambió para siempre lo cual influyó de manera sustancial en mi forma de imaginar qué podría enmarcar a nivel musical a un personaje mítico. La música de Kurt Weill y su colaboración con Bertolt Brecht representaron en su época una amenaza para el régimen nazi debido a su contenido radical político y a la innovación cultural característica de la República de Weimar. De forma similar el narcotráfico en México se ha convertido en una cruda realidad social que impacta a los compositores populares que recrean los problemas y las temáticas generadas por esa actividad delictuosa. Así ambos puntos de partida perfilaron dos propósitos fundamentales de la conformación musical de toda la ópera. Por un lado recrear una música que manifestara ese fuerte sincretismo que existe en los medios de expresión popular fronterizos pero siempre bajo una óptica contemporánea y original a manera de cabaret musical norteño. Por el otro emplear recursos electroacústicos para construir arquetipos sonoros como sonidos de tren procesados o la manipulación sonora del corrido contrabando y traición que en diversas ocasiones sirve de plataforma para crear ambientes que transforman y reconstruyen nuestra percepción de la realidad y apoyan sustancialmente el discurso dramático de la ópera. Finalmente hay que decir que si la naturaleza y virtud de este proyecto surgen de su concepción e hibridación natural de los diversos lenguajes y recursos artísticos la música también se desarrolla bajo esa misma óptica dando como resultado uno de los proyectos más eclécticos y fascinantes a los que me he podido enfrentar. Sobre la última pieza que escucharemos en esta ocasión Exilios para Cuarteto de Cuerdas y Flauta quisiera comentar lo siguiente siempre quise rendir homenaje a aquellos republicanos españoles que llegaron a México al finalizar la guerra civil española y que por circunstancias diversas tuve el privilegio y oportunidad de conocer. Tres de ellos dejaron en mí una huella de aprendizaje imborrable no sólo por su aportación al desarrollo cultural educativo y científico de nuestro país sino sobre todo en el aspecto humano. El maestro Pepe José de Tapia Bujalance fundó junto con su mujer Graciela González la escuela Manuel Bartolomé Cosío donde yo estudié. Mis primeros acercamientos a conceptos humanamente significativos como democracia justicia respeto o disciplina se los debo a él. Sin duda alguna su mayor logro fue haber creado un proyecto educativo en el que los niños son felices aprenden y se desarrollan con responsabilidad para ser libres. Lidia Rodríguez Han madre de mi mejor amiga Ana Margules salió de España en 1937 entre el grupo de niños de la guerra evacuados de la zona republicana por el gobierno ruso durante la guerra civil española 1936-1939 y radicó en la Unión Soviética hasta 1946 año en que llegó a México. No sólo fue una científica de altísimo nivel acreedora de varios premios fue un ser humano de una generosidad y sensibilidad fuera de serie. Julián Escuer Fustero abuelo de mi compañero de vida y esposo Alejandro Escuer lo conocí pocos años pero su presencia y fuerza marcaron en mí el significado y entendimiento de vivir el exilio y formar una nueva vida en otro país. Estas piezas están dedicadas y escritas en homenaje a ellos representan aquello que sólo a través de la música puede ser dicho son retratos sonoros de lo que para mí significó su lucha y su deseo de integridad. Sam 2022 para orquesta es mi obra más reciente emerge directamente del corazón mediante un discurso musical que se arraiga en experiencias que la vida nos depara. En 2020 a 2020 de 2020 a 2021 perdí tanto a mi padre como a dos amigos entrañables y fundamentales tanto para mí como para el desarrollo de la música latinoamericana. Carmen Elelna Telles directora de orquesta e incansable promotora de la música contemporánea de Latinoamérica y Mario Lavista mi mentor y profesor de composición y quien fuera miembro del Colegio Nacional. De alguna manera cuando empecé a componer Sam me resultó imposible postergar lo que concebí como una apremiante necesidad de expresar mi agradecimiento hacia ellos. Sam está dedicada a la memoria de Mario Lavista su título significa dialogar en ayapaneco una de las más de 60 lenguas originales que se hablan en México con menos de 10 hablantes en la actualidad el ayapaneco se encuentra en grave peligro de extinción. Elegí esta palabra como título no sólo por su atractivo sonoro sino además porque en su significado está implícita la idea de poder conversar y dialogar no sólo con todo aquello que nos rodea y que nos nutre como seres humanos en este espacio secreto y atemporal sino también y sobre todo con lo que significa ser humano en la tierra. La muerte será siempre un concepto que nos acompaña y sobre ella tenemos nuestros propios sentimientos sin embargo sabernos mortales le imprime un sentido a nuestro paso creo en la vida más que nada y la voluntad de vivir es la fuerza poderosa más imaginable de esa necesidad vital surge también la esencia la esencia misma del arte que es hacer arte y en mi caso escribir música el arte seguirá siendo infinito porque siempre lo hemos necesitado porque es un derecho y no un privilegio este texto dividido en tres altares es un intento genuino por dialogar quizá por última vez con Carmen con Mario y con mi padre una manera de expresar ese dolor múltiple por lo que se ha ido un homenaje visto como un recurso lleno de amor y admiración que conecta de manera sutil el alma de un compositor y otro a través de su obra por eso creo fervientemente en por qué la música nos cautiva y lo dice todo y para todos y es que en su propio ciclo de vida morir y volver a nacer podemos proyectar nuestro propio anhelo de infinitud gracias aplausos voy a leer un texto que se llama la clave de sol en respuesta al discurso de Gabriela Ortiz en ocasiones los logros artísticos provienen de alguna superstición Thomas Mann pensó que moriría a los 70 años igual que su madre y así lo dijo en una entrevista cuando se acercaba a esa fatídica edad otro entrevistador le preguntó si estaba dispuesto a cumplir su promesa el novelista no se sentía con ánimos de morir aunque la vida perdía significado con la vejez y con la segunda guerra mundial atento a las debilidades del cuerpo sabía que su condición física no era óptima además el idioma de Goethe había sido mancillado por el nazismo ¿valía la pena ejercerlo? Thomas Mann juzgó que el dramatismo de su tiempo sólo podía ser expresado con el más emotivo de los lenguajes la música Alemania se aniquilaba y su testamento debía estar hecho de sonidos la literatura permite asumir identidades ajenas de modo que Mann se concibió a sí mismo como un posible compositor en vez de someterse a la muerte prometida escribió una novela de 700 páginas sobre el extraño vínculo entre el arte y el demonio doctor Faustus el protagonista Adrián Leverkün busca conocer el lado oscuro de lo real proveedor de arriesgadas enseñanzas que sonidos pueden describir a esa época en llamas mefistófeles concede a Leverkün 24 años para llegar a una partitura que aluda al moderno apocalipsis la cita la cifra es emblemática el número 24 representa una duplicidad del 12 el novelista puso la dodecafonía ante el espejo con tal exactitud que Arnold Schoenberg pidió ser mencionado en una nota de pie de página de la novela conforme a la leyenda que Goethe había llevado a su máximo esplendor Fausto vende su alma a cambio del conocimiento también en la música mefisto ha sido un personaje recurrente de Gounod a Busoni aparece acompañado de inquietantes tritonos y disonancias Thomas Mann actualizó el tema registrando la crisis del sistema tonal y la búsqueda de nuevos sonidos para que el espíritu emerja de sus cenizas de manera emblemática los distintos diablos de la imaginación europea han tenido rasgos extranjeros hablan con un acento extraño y visten ropas inusuales el mal viene de lejos la reconciliación con el espíritu buscada por Thomas Mann sólo podía venir de Europa era lo que él pensaba terminada la guerra abandonó su exilio en California y se instaló en Zürich muchos años después de la publicación de doctor Faustus una joven compositora mexicana llegó a estudiar a Londres en México había participado en el taller de composición de Mario la vista y conocía las tendencias sonoras contemporáneas casi todas europeas el viaje a Inglaterra representaba un encuentro con la fuente primigenia de la música se llamaba Gabriela Ortiz y venía de una casa llena de instrumentos vernáculos capaces de producir los sonidos que la temerosa mente europea catalogó como diábolos in música en su estancia londinense Ortiz se adentró en los más diversos sistemas de notación y aprendió una poderosa gramática expresiva sin embargo su idea de la música no se ajustaba por completo a lo que solicitaban sus maestros uno de ellos como nos ha contado incluso la reprendió por aferrarse al ritmo enfrentó entonces una disyuntiva esencial asimilarse a las tendencias en boga o reconocer que venía del continente de Ginastera Villalobos Chávez y Revueltas no sabemos si como el atribulado Adrián Leverkün Gabriela Ortiz recibió la visita del personaje que tienta a los artistas pero podemos estar seguros de que aún en presencia del diablo no dejaría de llevar el compás con el pie las raíces musicales de quien hoy ingresa a nuestro colegio se remontan a la infancia sus padres fundaron el grupo los folcloristas y la pusieron en contacto con las tradiciones populares y con la música clásica como suele ocurrir en las familias marcadas por el arte una disidencia surgió al interior del clan Rubén hermano de Gabriela se declaró militante del rock pesado una escena resume los contrastes de aquella casa en 1971 el cantautor chileno Víctor Jara se hospedó con la familia Ortiz Rubén tenía una guitarra que había tapizado con calcomanías que iban de la lengua de los Rolling Stones a las potestades del heavy metal y en la que interpretaba las rolas que no pueden ser tocadas con charango esa guitarra intervenida anunciaba al artista contemporáneo que sería Rubén Ortiz una tarde los hermanos decidieron sacar la guitarra de Víctor Jara de su estuche y sustituirla por la de Rubén horas después el cantante chileno se presentó en un programa de televisión cuando tomó cuando tomó el instrumento ante las cámaras descubrió que estaba cubierto de calcomanías rockeras como si fuera a tocar con Javier Batis al volver a casa de los Ortiz Víctor Jara que dos años después sería asesinado por la dictadura de Pinochet dio una lección a los jóvenes rebeldes les dijo que no podían quedarse con su guitarra porque era su instrumento de trabajo pero les regaló su estuche la escena marcó el nacimiento de dos artistas a partir de entonces Rubén y Gabriela pondrían lo que quisieran dentro del estuche del arte popular en su estudio Gabriela Ortiz trabaja bajo la mirada de dos figuras icónicas Igor Stravinsky y Damaso Pérez Prado junto a ellas un cuadro de su hermano Rubén retrata la frontera entre México y Estados Unidos esa pared describe a la compositora con más elocuencia que sus muchos diplomas Stravinsky supo llevar a la música de orquesta tradiciones vernáculas y el rey del mambo advirtió que desde el primer latido la vida es cuestión de ritmo por su parte la imagen de la frontera invita a cruzar límites lo culto y lo popular pueden mezclarse de acuerdo con el antropólogo Néstor García Canclini lo mestizo es lo que ya se mezcló en cambio lo híbrido es lo que se está mezclando la fusión en tiempo real una y otra vez Gabriela Ortiz ha ejercido la cultura híbrida el cruce que redefine fronteras el contrabando artístico que rompe demarcaciones arbitrarias en su cuarteto para cuerdas altar de muertos utiliza además de los instrumentos canónicos tambores de agua y huesos de fraile en su pieza para violín y marimba atlas pumas reproduce la dinámica del fútbol con movimientos que debería imitar la selección nacional imaginen si no vivo enérgico emolto rítmico y leyero con fantasía en su ópera únicamente la verdad o la verdadera historia de Camellia la Tejana recupera elementos del periodismo de nota roja y de los corridos migratorios de los tigres del norte como nos acaba de comentar en Río de las Mariposas sigue la senda del compositor venezolano Paul De Sen para llevar el son a las arpas contemporáneas también la ciencia forma parte de sus vasos comunicantes la pieza fractalis alude a los objetos geométricos cuya estructura se repite a diversas escalas y arrecife parte de los sonidos subacuáticos que garantizan la vida de los corales para crear un ecosistema orquestal lo significativo de todas estas referencias es que estimulan la música sin desviarla de sus propósitos el siglo de Marcel Duchamp descubrió que la idea puede ser más importante que la obra el arte conceptual convirtió la teoría en pieza estética en 1952 John Cage llevó la deconstrucción sonora al límite en su pieza 433 la partitura indica que durante cuatro minutos y 33 segundos el intérprete se debe situar ante cualquier instrumento sin tocarlo un segundo de más o de menos arruina la partitura cinco años más tarde Cage se alejó de esa gestualidad extrema y llamó a acabar con las referencias que buscaban darle sentido ulterior a la música dijo lo siguiente hay que dejar que los sonidos sean sonidos ya no deben ser portadores de una idea en la misma línea reaccionó Edgar Barrese en 1953 en una carta a José Rodríguez lamentó que sus colegas franceses necesitaran de una teoría para justificarse cuando creó su guionización para 13 percusionistas no quiso compartir conocimientos químicos sino lograr un impacto estético a partir de su contacto con la ciencia del mismo modo Ortiz se sirve de otros saberes sin perder de vista que el resultado debe ser juzgado exclusivamente como música en su discurso de ingreso destacó el momento en que fue una exposición de Luis Barragán en compañía de su padre que además de músico era arquitecto la pieza Patios Serenos que oiremos a continuación surgió de la contemplación de esas decantadas geometrías de manera elocuente el discurso de Gabriel Ortiz lleva el título de altares la compositora no alude a una religión determinada entiende el altar como un espacio de elevación un lugar físico que estimula una experiencia espiritual no es otro el sentido que Luis Barragán confería a la arquitectura óyeme con los ojos que me quejo muda escribió Sor Juana sin haberla leído Thomas Mann sintonizó con ella en Doctor Faustus donde comenta oír con los ojos es una de las agudezas del amor quien sucumbe a la atracción del otro o de lo otro se entrega a un idioma ajeno y busca la confluencia la unión es decir la traducción escucha con la mirada Gabriel Ortiz ejerce este provechoso trasvase de los sentidos después de vivir en Londres regresó a la Ciudad de México y encontró que buena parte del paisaje urbano se había entregado a la arquitectura de las franquicias comerciales la artista dispuesta a transitar entre culturas advirtió que ciertas combinaciones destruyen toda noción de identidad la globalización construye la geografía de ningún lugar confunde estilos con el criterio delirante de Disneylandia o Las Vegas edifica castillos medievales de plástico y pirámides de cristal y acero la compositora reaccionó este sincretismo chatarra escribiendo piezas cargadas de ironía que cuestionan y resignifican las mezclas culturales ejemplo de ello es The Colonial Californiano para flauta y orquesta cuyos movimientos llevan títulos Tex-Mex y que comentó en su discurso entre estos movimientos baste mencionar If's Mix con Ranchero Style y Taco Bell enemiga del rigor purista Ortiz acude a la fayuca cultural tradición con mayor prosapia de la que pudiera pensarse una probable etimología de la palabra fayuca es faluca palabra que designa a las barcas que llevan mercancías por el Nilo el camino a nosotros pasa por los otros escribió Octavio Paz Picasso se sirvió del arte africano para adentrarse en el cubismo del mismo modo Gabriela Ortiz acude a estímulos heterodoxos para reforzar su voz no es casual que en su discurso de ingreso conciba la identidad como una categoría portátil que migra y se somete a mutaciones al contacto con los otros a partir de variadas y en ocasiones insólitas referencias culturales Ortiz ha creado composiciones de primer orden un extenso repertorio para orquesta dúos tríos cuartetos y quintetos que además incluye tres óperas música para cine y tecnología de audio para instalaciones como su pieza altar de luz creada en colaboración con la poeta María Baranda sobre esta plural ejecutoria opinó Mario Lavista la música de Gabriela Ortiz única y escrita con impecable oficio imaginación malicia y fino acabado encuentra sus raíces en dos mundos aparentemente irreconciliables el del folclor y el de las modernas técnicas occidentales hasta aquí la cita el triunfo de Gabriela Ortiz es el de un lenguaje acabado pero también el de un impacto emocional más allá de las consideraciones culturales y musicológicas que suscita su obra Ortiz se propone conmover al escucha así se inscribe en el territorio de Aaron Copland Silvestre Revueltas George Gershwin Igor Stravinsky Kurt Weill Leonard Bernstein Héctor Villalobos y otros compositores que llevaron aires populares a la música de concierto originalidad cuestión de estómago escribió Paul Valery para recordar que lo propio se alimenta de lo ajeno he mencionado a los consabidos hombres blancos que definen la cultura varios de ellos no hubieran alcanzado su cometido sin la influencia de una mujer decisiva para que las aguas de lo culto y lo popular se mezclaran en la música del siglo XX Nadia Boulanger enfrentó como pianista y compositora el desafío de desempeñarse en un entorno casi exclusivamente masculino con los años encontró una manera sosegada pero firme de revolucionar el arte su departamento en el distrito noveno de París se convirtió en el aula más apreciada de la música a su puerta tocaron Daniel Barenboim Leonard Bernstein Igor Stravinsky Yehudi Menuhin Astor Piazzolla Philip Glass Mario La Vista Quincy Jones y otros varones señalados en un siglo en llamas el metrónomo de Nadia Boulanger no dejó de llevar el compás ese sonido fue una indestructible señal de resistencia capaz de ejercer una insólita libertad Boulanger repudió las modas las convenciones y los prestigios establecidos y entendió que la creatividad surge de cualquier rincón al respecto dijo soy la misma cuando escucho una canción pop que cuando acudo a misa son preguntas que me hago pero que no pienso demasiado porque la diferencia es un hecho Gabriel Ortiz pertenece al linaje de Nadia Boulanger que rompió esquemas y prenociones al tiempo que promovía el rigor creativo la reproducción industrial del sonido ha hecho que la música esté más presente que nunca a tal grado que ya es un fenómeno atmosférico escuchamos en el coche un tedéum concebido para una catedral un minueto comisionado por un príncipe nos sorprende en el elevador en la antesala del dentista oímos las cuatro estaciones de Vivaldi en versión de flautas peruanas al entrar a un restaurante nos rodea una febril estudiantina la música suena en todas partes George Steiner escribe al respecto el hecho de que las óperas se representen de noche y que uno se vista con elegancia para asistir a ellas no es un accidente trivial la formalidad de la ocasión está directamente vinculada con la formalidad y la irrealidad de la ópera como una forma de arte el adiós de Loewengrin no se creó para ser escuchado a las nueve de la mañana mientras se recogen los platos del desayuno la opinión de Steiner puede ser tildada de conservadora en la medida en que asocia la calidad artística con un acto excluyente la costosa asistencia a una sala de conciertos pero no hay duda de que la experiencia musical se diluye a medida que se generaliza ha dejado de ser un acto único que exige de plena atención oímos más y escuchamos menos el acceso a la música se ha democratizado con la radio la discografía y las plataformas digitales saldo sin duda positivo pero la intensidad de la escucha ha disminuido para protegerse de la banalización ciertos compositores reaccionaron con un elitismo defensivo y evitaron toda melodía susceptible de ser silbada en 1974 Steiner opinó sobre este tema en un ensayo dijo lo siguiente la distancia entre una obra radical y el oído común nunca ha sido tan agresiva para evitar las simplificaciones comerciales la música seria ha apelado en ocasiones a un criterio de dificultad ampliar el horizonte ir más allá requiere a veces de un doble virtuosismo el de quien toca y el de quien escucha cuando trabajaba en la revista pauta me reuní con un compositor orgulloso de escribir partituras conjeturales imposibles de ser ejecutadas lo inalcanzable era su signo cuando el contrabajista Stéfano Escodanibio fue capaz de hacerse cargo de una de ellas no supo si sentirse satisfecho o defraudado al proponer un futuro las vanguardias saluden a algo aún inaccesible por ello en la idea de lo moderno Irving Howe escribe lo moderno no establece un estilo definitivo y si lo hace deja de ser moderno lo moderno debe luchar continuamente pero sin triunfar del todo al cabo de un tiempo incluso debe luchar para no triunfar pocas cosas envejecen tanto como la novedad a ultranza por ello Gabriel Ortiz no ha dejado de pensar en el escucha lo cual no implica ser compaciente con el gran público al principio de su exposición se preguntó para quién trabajo y concluyó con una afirmación política señalando que el arte es un derecho y no un privilegio en el desorden del naciente siglo XXI Ortiz se sitúa en una equilibrada posición respecto a las vanguardias no repudia las técnicas que ampliaron las posibilidades de la música pero tampoco excluye al auditorio de su aventura no es de extrañar que su obra más reciente lleve el título de Tzam que significa dialogar en Ayapaneco idioma que cuenta con menos de 10 hablantes según nos ha dicho al transformar la tradición Gabriela Ortiz la preserva en forma crítica la búsqueda de las raíces no está exenta de conflictos qué es lo auténtico hasta dónde podemos conectar con un pasado remoto si la identidad es múltiple cuáles son los verdaderos vínculos con el origen el sentido de pertenencia es una construcción cultural decidimos ser de un sitio y actuar conforme a sus costumbres aunque el registro civil indique un lugar de procedencia la identidad es una convención que aceptamos compartir por lo tanto al hablar de lo nuestro aludimos a una categoría cambiante abierta a numerosas interpretaciones Carlos Chávez buscó acercarse a los orígenes de la cultura mesoamericana en sintonía con el nacionalismo fomentado por la revolución sin embargo la música prehispánica era tan desconocida como las sinfonías del porvenir los códices mayas y mexicas y las crónicas de los misioneros no ofrecían suficientes datos sobre la forma en que los instrumentos prehispánicos eran ejecutados en consecuencia Chávez concibió una música azteca imaginaria en 1928 estrenó el ballet El fuego nuevo influido por el primitivismo moderno de la consagración de la primavera Aaron Copland elogió que rescatara sus raíces mexicanas pero la crítica no fue de la misma opinión en su ensayo Carlos Chávez y el mito del renacimiento azteca Leonora Saavedra señala que el público no podía identificarse con lo que jamás había oído cito a Saavedra la confusión y la frialdad se debieron en parte a la falta de referentes auditivos reales de la música en el paisaje sonoro mexicano la música no fue reconocida porque ninguna música mexicana de esa época sonaba así en 1935 con la sinfonía india Chávez encontró una manera más eficaz de combinar las técnicas interpretativas de pito y tambor con la música de orquesta de acuerdo con Saavedra lo más irónico de la sinfonía india obra central del llamado renacimiento azteca es que en su centro descansa una música mestiza post cortesiana ante la falta de acceso al mundo destruido por la conquista Chávez inventó un puente tan brillante como artificial interiorizó un concepto europeo de lo precortesiano como lo ajeno primitivo y elaboró parte de su música más famosa a partir de esa suposición agrega Leonora Saavedra las batallas de Chávez para acercarse a lo mexicano ayudan a entender los logros de Gabriela Ortiz que ocurren en un escenario muy distinto si en 1950 Octavio Paz se propuso encontrar el arquetipo de lo mexicano en el laberinto de la soledad en 1987 Roger Bartra describió la crisis de esa identidad en la jaula de la melancolía no hay un modo de ser mexicano de acuerdo con Bartra habitamos un país multicultural que transita hacia una condición post nacional con variados referentes de pertenencia la música de Gabriela Ortiz es la excepcional pista sonora de este cambiante escenario estamos ante un estilo tan reconocible como versátil no sólo respecto a la dotación instrumental sino a la renovadora sintaxis que pone en juego y a las emociones que suscita el siglo XXI asiste a la estimulante reconfiguración de las influencias musicales en el mundo falta mucho para que las principales orquestas incorporen a su catálogo piezas significativas de Asia África y América Latina pero esa transformación está en curso los mapas medievales europeos incluían una leyenda que indicaba el límite del mundo conocido ic sunt dracones aquí hay dragones hoy los dragones trazan la nueva cartografía Gabriela Ortiz contribuye a redefinir ese territorio y ya en el tren de las metáforas podemos suponer que su mascota tutelar es la variante mexicana del dragón el colorido alebrije en este mismo espacio Carlos Chávez estrenó tres hexágonos canciones basadas en poemas de Carlos Pellicer el 24 de septiembre de 1973 impartió una conferencia en la que explicó una de las letras que había desconcertado a un amigo suyo Pellicer proponía hipotecar puestas de sol para edificar la vida ¿qué había querido decir? Chávez explicó que el poeta tabasqueño no tenía mayor riqueza que el sol si lo hipotecaba sería rico el que nada tiene lo inventa todo de esa precaria sustancia está hecho el arte latinoamericano Chávez fundó numerosas instituciones entre ellas este colegio convencido de que no hay música sin orquestas ni conservatorios pero también de que lo más importante en el arte siempre es imaginario el poeta Pellicer tenía razón hay que coleccionar puestas de sol Gabriel Ortiz ejerce el misterioso e inagotable oficio que comienza con una clave de sol y que Mario La Vista definió como una verdad que no puede ser dicha sólo puede ser escuchada hasta aquí llegan las palabras a continuación viene la música la verdad que no puede ser dicha muchas gracias 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 a continuación a continuación a continuación a continuación Gracias. 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 Gracias.